Fuentes, justamente para tenernos detalles, la convocatoria que ya está abierta. ¿Cómo estás Alejandro? Un gusto saludarte, bienvenido a Latidos. Buenas noches, Díaz, muchísimas gracias, gracias al programa Latidos, estamos a tu orden. Gracias Alejandro, quisiera comenzar hablando de esta convocatoria que ya está abierta. ¿Qué trae en esta edición el FENAVIT? Sí, bueno, la convocatoria está abierta, se cierra, bueno, tenemos dos tipos de convocatorias. La primera es para la gente y los productores que quieran participar en la competencia oficial de la muestra cinematográfica del Festival de Cine Internacional de Santa Cruz, FENAVIT. Que esto obviamente va a llevarnos a traer los largometrajes, cortometrajes, tanto ficción y documentales, y también de los estudiantes, para poder participar en el festival, en la muestra del festival. Y después tenemos la segunda convocatoria que ya es para las otras secciones del festival, que son los diferentes, digamos, segmentos que tiene el festival, como el proyecto Santa Cruz 100%, el encuentro de realizadores, la FENAVIT industria con todos los trabajos de coproducción y talleres y laboratorios, etc. Por ahora, en agosto se termina esta convocatoria, invitamos a la gente que se pueda sumar, a todos los productores que tienen largometrajes y también que tengan los cortometrajes para ser parte de esta fiesta en octubre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Alejandro, ¿podría remarcarnos usted los formatos que estarán disponibles para participar de esta convocatoria, por favor? Sí, tenemos en realidad tres categorías. La primera es la categoría de largometrajes ficción y documental, es una categoría que tiene que ver con las producciones de, digamos, más profesionales que son parte de todo festival, y que nosotros mostramos en la muestra en las salas cinematográficas, es una muestra que es competitiva, generalmente llegamos a que a unas 12, 12 o 13 largometrajes de unos 80, 90 trabajos que llegan. La segunda son los cortometrajes que son de dos categorías también en ficción y documental, que estos también son para la gente que le gusta hacer cortometrajes, que quieren entrar en la competencia también oficial en cortometrajes. Esto lo podemos hacer también en los diferentes lugares que hacemos en el festival, ya sean en circuitos de centros culturales o centros de las ciudades en espacios culturales, etc. Pero también hacemos otra convocatoria para los que aman el videoclip. Nosotros hacemos la noche del videoclip. Aquí es parte del festival donde videoclips que son del año y con productoras y también grupos musicales trabajan para poder hacer esta parte que es muy interesante, muy bonita. En una noche muy coloquial hacemos este encuentro y después hacemos la categoría de estudiantes, estudiantes de escuelas de cine, de universidades, de Santa Cruz y de fuera del país para que puedan entrar en la categoría de estudiantes también en documentales y en ficción. Un festival que sin lugar a dudas tiene una convocatoria amplísima para que ninguno de los realizadores se quede fuera y todo el mundo se anime a enviar sus materiales. ¿Tienen algún requisito específico estos materiales, una fecha de realización o algo así que deban saber los realizadores a la hora de enviar sus audiovisuales? Sí, en realidad las producciones deben ser dos años antes. O sea, la producción para el 22 debe estar producida en 2020, no antes y estos que han sido producidos en estos dos años pueden competir digamos 2020, 2021 y 2022 para que puedan ser electos. La convocatoria obviamente es gratuita pero que tienen que estar bajo los puntos, los requerimientos de las convocatorias como por ejemplo una vez que nosotros hacemos la selección, tenemos que enviar y obviamente hacer toda la gestión de derechos de autor, permisos para las proyecciones, etc. Que también es una gestión para que todo sea legal dentro del marco de todo festival internacional que tenemos en Latinoamérica. Así es Alejandro. También hay un punto interesante que siempre suma adeptos al festival y son la presencia de grandes figuras del cine, no solo bolivianos sino también latinoamericanos e internacionales que se llegan a participar de esta cita. Hemos tenido por ejemplo al protagonista de Ciudad de Dios, uno de los filmes brasileños más reconocidos por la industria del cine, entre otros muchísimos reconocidos de la industria latinoamericana. Este año, ¿a quién tenemos en FENABID? Sí, bueno, nosotros tenemos un proyecto, me gustaría, si me da tiempito de poder ver, nosotros dentro del festival tenemos una sección que se llama Proyecto Santa Cruz 100%. Bien, este proyecto es la reunión de cineastas emergentes de toda Latinoamérica, donde invitamos, además de estas personas que postulan y ganan la beca para poder venir a Santa Cruz, ya sea nacional o de otros países, y a ellos les damos la presencia de actores profesionales para que puedan hacer sus cortometrajes. Ellos se dividen en cinco grupos que nosotros los reunimos con un criterio de diversidad, diversidad de género, diversidad de raza, diversidad de nacionalidad, diversidad de experiencia. Ellos no saben con qué equipo les toca y ellos vienen para poder hacer un cortometraje en 100 horas. A ellos les damos actores de gran nivel. Obviamente, Leandro Pimino, como tú decías muy claramente, ha venido, ha venido también, no sé si ustedes han visto la serie Monzón, con Jorge Román, que ha sido también nominado a los platinos, el Celsso Franco, que también ha sido de Siete Cajas, etcétera. Nosotros traemos a esas personas que vienen a ser parte y ser protagonista de estos cortometrajes, pero además también invitados a algunos de ellos con las películas que vienen. Este año nosotros estamos esperando que las películas que llegan al festival y que clasifiquen, nosotros invitamos a los actores de esos protagonistas para poder ser parte de este trabajo. Además, este encuentro que tiene como un objetivo muy fuerte, la inclusión, el trabajo de hacer relaciones, hacer contactos, etcétera, es justamente que FNAVIR ayuda al desarrollo de proyectos cinematográficos, porque en realidad ellos vienen con unos proyectos más para poder venir al festival. En realidad, hacer los cortometrajes es como una excusa, pero ellos vienen a hacer talleres de capacitación, de desarrollo de proyectos, de carpetas cinematográficas, y además de contactos con los productores, con las productoras que vienen al festival para poder hacer contactos, y seguramente en unos años, en un par de años, ellos puedan ser parte de su ópera prima o de algún otro trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos esperando, esperamos que vengan. Lo que sí está claro es que nosotros vamos a tener la presencia de gente de Cuba, está viniendo el presidente del ICAIC, ya para ser parte justamente de las productoras y distribuidores, para poder hacer algunos convenios de aquellos cortometrajes que puedan, o largometrajes que puedan clasificar para estos trabajos de coproducción, ¿no es cierto? Entonces, por ahora estamos entrando todavía, esperaremos que llegan de las películas, y a partir de eso empezamos a invitar a la gente. Ganancias por todos lados, entonces, el festival con este proyecto que usted nos explicaba. Justamente de eso le quería preguntar, pero ya lo ha expuesto ampliamente. Nosotros estaremos al tanto porque vamos a regresar para saber quiénes son los grandes personajes que llegan en este momento, entonces, justo para FENAVIT en la convocatoria de este año. Usted hablaba de la importancia de que estas personas también llegan con sus proyectos muchas veces, que abren las puertas a nuevas visiones a los realizadores bolivianos. Pero, ¿qué más deja justamente la interacción con estas grandes personalidades que traen otros modos de hacer cine, que además son figuras reconocidísimas, que tienen otros lenguajes a la hora de producir, de realizar, de pensar un audiovisual? ¿Qué otra ganancia podemos verle también a la presencia de esas grandes figuras en un festival como el FENAVIT? Nosotros lo que hacemos y la esencia del festival y una de las características internacionales del festival con lo que nos hemos posicionado en Latinoamérica es justamente ser un festival de jóvenes para jóvenes, pero no solamente desde el punto de vista de la edad, sino de gente que está emergiendo para hacer cine. Entonces, FENAVIT da cabida a todos aquellos que quieren hacer cine que están empezando. Entonces, bueno, obviamente son los jóvenes los que empiezan a hacer cine los que son más entusiasmados. Entonces, esa es una de las grandes características. Por ejemplo, el proyecto Santa Cruz 100% ya ha sido exportado a Brasil. En un festival de Florianópolis hacen lo mismo que nosotros. Incluso un año tuvimos que ir allá a darle todo el know-how, digamos, que lo están haciendo. Este proyecto también va a ser exportado en 2023. Lo van a hacer en Quimformosa, en Argentina, y estamos viendo con Paraguay. ¿Qué es lo que hace este proyecto y qué es lo que hace FENAVIT? En realidad lo que damos es un espacio para que el joven emergente cineasta que viene, el público que viene a ver las películas y los cineastas expertos que vienen, vienen a sentarse, vamos a decir, en una misma mesa, donde todos son iguales, donde todos pueden hablar con quienes tengan que hablar. Entonces, como nosotros hacemos, digamos, los encuentros, los almuerzos, las cenas para todos los invitados, ellos tienen la posibilidad de poder contar sus experiencias, sus proyectos o hablar de lo que sea, pero la idea es que un cineasta que tiene mucha experiencia puede hablar con algún joven que no tiene tanta experiencia y no siempre tiene que hablar de cine. Puede hablar también de otras cosas, pero la idea es que nosotros hagamos ese contacto entre los dos y que seguramente después de unos meses se llamarán como ya ha ocurrido y como ya, como fruto de estos encuentros, de este encuentro de FENAVIT, hay muchas producciones, coproducciones, Brasil, Bolivia, Colombia, Bolivia, España, Bolivia, etc., para que de aquí a unos tres, cuatro años se pueda ver algunas realizaciones. Ese es un poco el hecho de este festival, no es un festival de alfombra roja, no es un festival de gente que viene a hacer aplausos, más bien, es como que todos cocinamos para la fiesta y todos debemos entrar en este mundo de preparar la fiesta para que todos bailemos y todos estemos felices en la fiesta y todos nos llevamos el recuerdo de esta fiesta y seguimos hablando y hacemos contactos eternos, que eso es lo bonito del festival, ¿no? Estamos convencidos que sí, Alejandro, con su explicación no queda duda. Aportes al cine nacional que han salido de FENAVIT, ¿qué podemos hablar de eso? Bueno, no es que FENAVIT haya aportado, digamos, y haya hecho, porque los talentos nacionales, nosotros seguimos apostando por estos talentos nacionales, pero como aporte de esto es justamente que con una idea de Rodrigo Bellor, que es un gran cineasta, que empezó en el 2002, que cuando llegaba recién estaba ahí, él siempre dice que ha sido el escaparate para que él, en aquellos tiempos, cuando había estado haciendo, estaba trabajando. Pero por este festival y por el proyecto, Santa Cruz 100% ha estado Juan Pablo Zíctor, que ahora ya tiene dos argumentajes en el trabajo, ha venido Álvaro Manzano, ha pasado Álvaro Olmos de Cochabamba, ahí estaba Denise Arancilla, todos estos grandes cineastas que ahora ya están ahí, ya están como grandes cineastas. Nosotros tuvimos el honor de tenerlos en 2005, 2006, cuando eran todavía estudiantes, cuando venían al proyecto Santa Cruz 100% y cuando venían a exponer sus proyectos. Y obviamente ese talento que tienen y que nosotros lo vamos descubriendo, nos alegra mucho que ahora estén haciendo y que estén trabajando así. Y también actores que han estado, en este caso, como Ariel Vargas, como otros trabajos. Gente como Óscar, Óscar, el sonidista, Marcos Loaiza, Óscar García, que es un compositor de música, gente que Iván Molina, que son gente de La Paz, de Cochabamba, que han venido, que se van uniendo y que hacen, y que además son referentes del cine para Bolivia, hacen que ahora, veamos después de mucho tiempo, porque usted sabe que ya es la versión 22, nosotros veamos ya que esto está funcionando y nos alegra mucho que sigamos siendo como un poquito más para empujar a estos jóvenes que ahora están viniendo este año y seguramente de aquí a 5 o 6 años los vamos a tener con su largometraje y ese es nuestro sueño. Estamos convencidos que sí, que las sinergias que salen también de un festival tan inclusivo, tan abierto, tan grande como este, un festival que piensa en todos, da el traste, como usted decía, justamente con el desarrollo de aquellos jóvenes que hoy se acercan quizás hasta por curiosidad, por exponer una obra, una idea, y luego llegan con un proyecto grande que sorprende no solo a Bolivia, sino al mundo, como ha pasado, por ejemplo, con los hermanos Loaiza, que sabemos que son muy jóvenes, que han pasado por FENAVIT y pues ya les vemos ya cosechando éxitos en el mundo. Alejandro, una pregunta, hemos hablado de varios espacios que ya están estipulados dentro del festival que tendrá su puesta del 20 al 26 de octubre de este año, pero ¿qué otras actividades también acarrea el evento? Bueno, el evento tiene también algunas cosas que nosotros, por ejemplo, hacemos lo que se llama Cine en los Barrios, que la gente como Santa Cruz es grande y no tenemos las posibilidades de que puedan venir o no siempre se puede hacer esto, lo que ellos, lo que hacemos es que los barrios tomen el festival de Santa Cruz, pues entonces llevamos las muestras de cortometrajes, no de largometrajes, debemos aclarar las muestras de cortometrajes que se ven en la ciudad, digamos, dentro de la ciudad, cada barrio que quiere, trabaja su propio festival por uno o dos días y le mandamos muestras y también le mandamos algún actor o algún director que pueda charlar con ellos. Además de eso, nosotros tenemos también lo que llamamos el Festival Infantil Audiovisual, le llamamos FIA, Open Ability Infantil, que también trabajamos con niños. Es un festival de niños, es un festival para niños, es un festival infantil, que tiene su propia característica, que tiene su propia muestra, que tiene sus propios trabajos, pero lo bueno de esto es que nosotros trabajamos con niños que siempre están, digamos, en un estado o lo que ellos llaman vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, vamos a los hogares, vamos a gente o asociaciones de niños con síndrome de Down o los niños que tienen a sus padres en la penitenciaría, etcétera, para poder trabajar con ellos en ese tipo de cosas. Y lo normal, vamos a llamar entre comillas, que son con los niños que van, que están en la casa, que están los niños, para enseñarles el ABC del cine, es decir, para que hagan una crítica, para que ellos jueguen con las cámaras, etcétera, que es un festival más cortito, digamos, ¿no? Además de eso, tenemos en la vida industria, que es la parte más formal, más de industria, más de mercado, donde se hacen talleres, se hacen capacitaciones, hay laboratorios de proyectos o laboratorios de making progress, de películas que ya están en pleno montaje, dependiendo de cómo la gente se puede venir, elaboramos cada año, este año vamos a hacer un encuentro nacional de cortometrajistas para poder hacer un proyecto que le estamos llamando a desarrollar y que con este encuentro decante en diciembre o enero el rodaje de cortometrajes en Santa Cruz. Entonces, cada año vamos siempre buscando algo que sea diferente, pero que siga aportando al desarrollo de la producción cinematográfica de Bolivia y de Latinoamérica, ¿no? Bueno, además, perdón. Sí, sí, como que no. Pero además tenemos lo que le decía a la noche del videoclip, que también es muy importante porque vienen generalmente grupos musicales y directores que hacen especialmente para poder ganar la noche del videoclip. Entonces, Juan Carlos Richter, que ha ganado no sé cuántas veces, viene aquí y trabaja con alguno de estos grupos grandes de Bolivia y podemos hacerlo en una noche muy distendida en Meraki. Y generalmente hacemos, y hay un lugar donde podemos charlar, trabajar, etc. Entonces, también, además de la inauguración, que lo hacemos de alguna manera muy social para que toda la gente pueda entrar y la clausura, entonces hacemos que este festival sea cada vez más de Bolivia, de Santa Cruz, de Bolivia, de Filipe. Un festival que cada vez es más grande, que busca expandir horizontes, que ya lo veíamos, que crece una fiesta total del cine. Pero yo le quería hacer una pregunta para cerrar esta conversación. Usted mencionó que quizás uno de los invitados que tenga en esta ocasión es Ramón Zamada, el presidente del ICAI, del Instituto Cubano de Cine de Cuba, para realizar cinegias, para hablar, para colaborar. ¿Llegará el FENAVIT al Festival de Cine Internacional de La Habana? Nosotros como festival vamos al Festival de La Habana. Nosotros somos invitados y vamos, bueno, el año pasado, hace dos años que no vamos, porque usted sabe que la pandemia y esto no ha podido ser, pero los años anteriores sí. Y también hacemos con Ramón, nos conocimos hace ocho o nueve años en Chile y desde entonces hacemos una gran sinergia, no solamente con Zamada, sino también con los anteriores. Ahora Zamada es presidente del ICAI y ya hemos hablado, hemos conversado y tenemos ya propuesto que él venga. Pero usted sabe que la gente de Cuba y especialmente Ramón, que es un gran amigo, no viene con las manos vacías, está viniendo para hacer algún cierto tipo de proyectos. Además que la gran cinematografía que tiene Cuba, de alguna manera, nos da esa posibilidad de hacer un intercambio entre estos países y estos productores que nos puedan hacer. Así que acabamos de hablar hace unos días con Ramón, otra vez nos ha confirmado y vamos a seguir intentando. Pero obviamente, si todo está bien, el ICAI que está presente con su presidente, con Ramón. Ojalá que sí, porque sabemos que también Cuba es una plaza querida por los jóvenes realizadores a la hora de estudiar, a la hora de intercambiar ideas, conceptos. Hay muchísimos jóvenes bolivianos que han hecho parte de su carrera en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que sabemos que es una cátedra no solo para Cuba y para Bolivia, sino para América Latina. Alejandro, yo le agradezco estos minutos, sí, dígame, dígame. Sí, no, solamente decirle que casi todos los cineastas que están aquí, muchos de ellos han pasado por San Antonio de los Baños, conocen a Fernando Pérez. Es un sueño traerlo a Fernando Pérez. Es decir, sabemos que este año otra vez nos tocó en un rodaje, entonces... Pero estamos intentando también que él pueda venir porque Fernando es también otro ícono, otro ícono del cine nacional, compañero de Jorge Sanquinés. O sea, es este tipo de trabajos y además la escuela que nos ha dado también muchos cineastas para Bolivia. Entonces, esta relación también la queremos fortificar desde el año. Sería encantador, en verdad, poder tener a Fernando Pérez, uno de los grandes realizadores de América Latina y del mundo. Un hombre, además, muy humilde, pero con un conocimiento que es una cátedra y es un gusto siempre escucharlo. Por supuesto, nosotros desde Latidos, Alejandro, estaremos al tanto de cómo se va desarrollando la convocatoria. Quisiéramos seguir los pasos de los materiales que han sido seleccionados y tal, y por supuesto estaremos al tanto del festival también. Yo le agradezco estos minutos que ha dedicado a Latidos y muchas gracias por sus palabras.